Y llegó el día de las elecciones presidenciales del Perú y los peruanos de la Florida Central se dieron cita en el Tampa Convention Center. Uno de nuestros compatriotas, Piero, que viene a cumplir con su misión de votar. Y quiero que me digas, Pierito, ¿qué te pareció el día de hoy las votaciones? Vanessa, mucho gusto siempre de verte. Todo muy bien organizado, el consul del Perú, el señor Juan Carlos Ibarra, la verdad que todo bien organizado, ni bien entré, les enseñé mi DNI, me dijeron qué mesa tenía que votar y todo, la verdad que muy bien organizado. Muy orgulloso de estar acá votando por nuestro futuro presidente. Hola, buenas tardes. Es solamente para dejar un comentario que la verdad ha sido súper organizado y súper fácil y rápido, así que de todas maneras vengan a votar, cumple con su deber de ciudadano peruano y de verdad que todo excelente. Muchas gracias. Es lo mismo, quiero reforzar lo que ha dicho mi hija, que ha sido muy limpio, muy organizado y sobre todo teniendo mucho cuidado con los protocolos acerca del COVID-19. Deseo mucha suerte y que salga el mejor presidente para el Perú, que lo necesitamos urgente. Es formidable, ha sido muy, muy rápido, bien, bien, excelente, excelente para mí la forma como lo han hecho y esperamos lo mejor para nuestro país y ojalá no salga el indicado. Gracias. Y seguimos aquí con las opiniones de todas las personas y ahora le tocó al chef Coqui contarnos qué te parece la organización que has visto el día de hoy. Ante todo, muy buenas tardes a todos mis compatriotas aquí en Tampa. Un día bastante pesadito afuera por una lluvia casi torrencial y yo creo que después de pasar por todo ese tráfico y diluvio afuera y venir y encontrar que la organización en las elecciones presidenciales de Perú del 2021 han sido tremendamente bien hechas. Pues ni bien uno entró, había una señorita pues con su teléfono, tú le presentabas el número de tu DNI y automáticamente te decía en qué mesa tú tenías que votar. Y ni bien tú te parabas en donde estaba la línea de la mesa, pues había un caballero que te llamaba para hacerte pasar adentro donde están las mesas de sufragio y todas las mesas bien organizadas numéricamente. Entré muy amables todos adentro también. Ejercí mi voto, salí, muy bien hecho. Excelente organización, excelente organización. Ejercí mi voto, salí, muy bien hecho. Ejercí, otro peruano responsable que viene a ejercer su deber de votar aquí el día de hoy. Cuéntame, ¿qué te parece la organización? ¿Qué te parece el día de hoy las votaciones? Realmente estoy impresionado por el tema que han manejado acá en Estados Unidos, en especial en esta ciudad, en Tampa. Yo manejé desde Sarasota para cumplir con mi deber democrático. Realmente todo está espectacular, totalmente rápido. Yo llegué, fui el primero en la fila. Así que todo bien organizado, totalmente feliz con el voto emitido y totalmente feliz con la organización. Fantástico, gracias. Y estamos con la voluntaria más joven del día de hoy, Gaby. Gaby, cuéntame, ¿cómo así? Me sentí feliz a practicar español y ayudar al pueblo de Perú. Pues bien, aquí estamos en el centro de convenciones de Tampa, viniendo de tan lejos a apoyar. No importa el clima, el weather está malo, pero estamos apoyando a las elecciones de Perú el día de hoy. Sí, yo también. Estamos aquí apoyando a las elecciones en el centro en Tampa, centro de convenciones en Tampa. Y bueno, arriba Perú. ¡Siempre! ¡Vamos! Y conversando con el señor Jaime, nos cuenta que se ha quedado impresionado con el trabajo de equipo que ha visto el día de hoy en las elecciones. Nada más me queda felicitarlo. El trabajo magnífico, la organización de primera, han trabajado muy bien y la comunidad peruana ha respondido con toda honestidad y patriotismo. Y han estado presentes porque es el deber cívico de todo peruano que quiere al Perú. Se ha visto muchísimo cariño, muchísimo amor de parte de todos los peruanos apoyando el día de hoy en una forma ejemplar. Con el cónsul Juan Carlos Ibarra, cónsul de Perú en Tampa, queriendo que me cuente cómo ha visto este proceso electoral el día de hoy. Bueno, gracias por estar acá. Realmente este proceso electoral ha sido muy diferente a todos los procesos electorales que hemos tenido en anteriores oportunidades. En el actual ha habido la pandemia que nos ha obligado a usar mascarillas, face shield, distanciamiento y muchas cosas que nunca estábamos acostumbrados para venir a un proceso electoral. A pesar de ello y a pesar también de las distintas circunstancias que se han llevado a cabo difíciles, la gente ha venido a votar. Y sobre todo también hemos tenido el agradecimiento grande a todos los voluntarios y a los miembros de mesa que han venido el día de hoy, quienes sin ellos no podíamos haber llevado este proceso electoral. Mi esposa también ha sido una de las personas que es dedicada en este proceso electoral y estoy muy contento de que me haya ayudado. Y sobre todo también toda la gente que viene acá con las ganas de votar y dar su apoyo al candidato que desee y con las ganas de que el Perú siempre siga adelante con esta gente generosa que viene a votar. Y hemos visto una gran unidad de parte de todos los peruanos, de parte de todas las personas que están aquí. Juan Carlos ha hecho un excelente trabajo poniendo todos juntos unidos por el Perú. Gracias Vanessa, efectivamente. Gracias a todos nuevamente y esperamos que todos siempre pongan la mano por el Perú. Te queremos. Bueno y así cerramos, muy contentos de ver que una vez más los peruanos vinieron a ejercer su derecho y su deber al voto. ¡Gracias! ¡Vamos, Perú!